Tenemos tanta popularidad que hemos recibido algo muy especial. Un saludo desde uno de los musicales más importantes, no solamente desde Londres, donde vino, ahora está en España, en Madrid, concretamente. Exactamente. Priscila, desde el musical Priscila, nos han mandado algo muy especial. Vean, vean. ¡Surprise! ¡Buenas noches, Telde! ¡Chacha, qué glamour egíptico se tiene montado! ¡Está bienísimo! ¡Cuánta lentejuela y cuánta purpurita! ¡Me encanta! ¡Carnaval! ¡Carnaval! ¡Carnaval de Telde! ¡La, la, 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 la! ¡Ya, mi cielo! Bueno, queríamos mandar un saludo para todos los participantes y asistentes, ya que no podemos estar ahí con ustedes desde aquí, desde nuestro universo de divas y drags, de Priscila, reina del desierto, el musical, en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid. Todo el elenco de Priscila, el musical, les desea mucha, mucha suerte a todos los participantes en esta noche tan especial. Pues eso, chiquillos, pónganse los taconazos y disfrutar de la noche. A nosotros no nos queda más remedio que celebrarlo aquí, pero en cuanto terminen los carnavales, todo el mundo a comprarse los billetitos para Madrid, que la fiesta continúa aquí. ¡Va por ustedes! ¡Woo!